Buenos días, felicidades por haber estado Carlos Carabajosa y de él en el mundo. Le quería preguntar por, hoy se cumple 25 años que llegó Alex Ferrolson al Manchester United y también la historia. Ya sé que usted no va a estar 25 años en el Real Madrid, intuye que no. Pero, ¿serán las circunstancias, se imagina usted, una larga temporada en el Real Madrid? ¿Eso es posible hoy en día? Pienso no. Yo pienso que, obviamente, estará Alex es una persona especial, un entrenador especial, pero el Manchester, lo siento. Si estuviera con los verdaderos, pagaría 500 euros. Lo siento. Pero Ferrolson está 25 años porque es un entrenador especial, pero, decirle, es también un... Un club especial, el Manchester, y Inglaterra, una mentalidad también especial, con una prensa deportiva especial. Pues la Madrid me parece imposible. Con la prensa deportiva española, con la cultura española, con las necesidades del propio club de ganar títulos, no me parece posible que lo pueda.